1.500 millones de familias en el mundo producen de 50 al 70% de los alimentos. Se trata de campesinos que usan métodos de producción antiguos, de baja huella ecológica y que son parte de la respuesta urgente a la pobreza. Agroecología, el regreso del campesino. Esta semana en Territorio Reportaje.